Fundación Aula Viva en alianza con Radio Origen de Isla de Maipo presentan Radioteatro en Cuarentena, un proyecto financiado por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público 2020 del Ministerio Secretaría General de Gobierno. El capítulo número 2 fue creado y realizado por Inquietas, organización feminista que tiene como foco la erradicación del patriarcado en el espacio público y privado a través de la educación y manifestaciones del descontento por la desigualdad e invisibilización de las mujeres. Se destaca que las Inquietas sostienen un programa radial hace un año por todas las plataformas de Radio Origen. A continuación escucharemos Desgenerades. Pongámonos cómodos y escuchemos este capítulo de Radioteatro en Cuarentena. Quizás diríamos hoy que a eso lo que estamos acostumbrados llamar sujeto. A falta a veces de otro término para designar un existente singular expuesto al mundo, no es nada que pueda tratarse como el sujeto de atribuciones posibles, sino que es solamente en el movimiento que lo expone el mundo, es decir, a las posibilidades de sentido. Dicho de otro modo, lo que adviene es que el existente se deshace de toda pertenencia, asignación y propiedad para enviarse, dirigirse, dedicarse a... Nada distinto al hecho mismo de existir, de estar expuesto a reencuentros, sacudidas, encadenamientos de sentido. Cada vez es un advenir, un producirse y un jugarse, en el que seguramente puede reconocerse un sí mismo, pero solo reconociendo al mismo tiempo que ese sí mismo se encuentra infinitamente alejado, arrojado detrás y delante por el choque mismo del advenir. Los hombres deben cortarse el pelo. Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, mi hijo necesita un corte de pelo. Pero madre, por favor. Suéltame, siéntate y córtate el pelo. Joven, por favor, tome asiento aquí. ¿Por qué me haces esto, Braulio? Te lo he pedido tantas y tantas veces. Sabes que es difícil la forma de vida que llevamos. Debo mantenerla. Y tú no lo comprendes. Lo hemos conversado tantas veces. Abuelo, abuelo, la señora parece que no está bien. Florencia, ¿le puedes traer un vaso con agua a la señora? Por favor. Sí, abuelo, voy enseguida por el agua. ¿Cómo? Florencia, si parece un niño. ¿Pero qué les pasa? ¿Se volvieron todos locos? ¡Ella es un hombre! Señora, cálmese, por favor. Sí, me llamo Florencia. ¿Pero cuál es el problema con que tenga el pelo corto? Es que... Es que no, tú no entiendes. Es que me... Madre, ¿qué le pasa? Por favor, cálmese. Ayúdenlo, ayúdenlo, por favor. Pire y trate de no cerrar los ojos. Madre. Trate de no cerrar los ojos. ¿Qué le pasa? No cerrar los ojos. De pronto, la radio que sonaba desde un rincón de la peluquería pierde la señal. Mi madre cae desmayada mientras comienza a viajar y perderse en imágenes que parecen del futuro. Se pierden los sonidos. Viaja con música de tiempos que aún no conoce. Ve caer muros, caer gente, caer imperios, mientras deja caer las formas y límites que le tenían otro. ¡Ja, ja, ja, ja! De 1930 a las 8 del punto de la noche, hicimos sus amores en tu tira. ¡Que de pronto algún mundo de la razón, un mundo de la fiesta donde el progreso nos confoica a todos a la felicidad! ¡Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos! El mundo hay sitio para todos, la única tierra es el mundo, y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. El único alemán y el este acaban de cruzar la frontera entre las líneas y el pan. Este muro, símbolo de la guerra fría, se los ha cerrado por 28 años, 2 meses y 27 días había caído. Pinochet ordenó la creación de una nueva constitución en el 960 que se mantiene en el centro. El presidente le dijo, señor Patillo L. A. Diana de Gales murió en París. Que no se veía bien, señor. Así no hubiera vivido todo eso. De noche a sur, las mujeres toman las calles para exigir avances en la lucha contra la violencia machista. La primera mujer que logra ser realista presidenta de Chile. Un violador en tu camino se ha convertido en un digno reminista en contra de otra de las grandes placas. Y su generación de la violencia contra las mujeres. El cambio de la guerra fría, se los acompaña, caña, caña a mí. El verdadero es un juez. ¿Qué preocupación de la guerra fría? Tranquilo, tranquilo. No la muevan tanto, parece que ahí está despertando. Madre, te desmayaste. Tranquila, no te pares. ¿Braulio? Florencia. Gracias por el agua. Creo que estuve delirando un rato. Aquí estoy, señora. Todo está bien. No tiene nada que agradecer. Braulio, despídete. Nos vamos. Señor, ¿cuánto le debo? Señora, vaya tranquila. Cuerpo rojo, cuerpo caducado. Un cuerpo imaginado, anunciando un cuerpo presente. Ese cuerpo imposible de mirar. Ocultado para el bollerista. Cuerpo imposible sobrepuesto. Cuerpo rojo en ese otro cuerpo creado por el desconocimiento. Cuerpo caducado. Cuerpo caducado. Un cuerpo descrito o señalado. Espejo insoportable para la inscripción de códigos secretos y cotidianos. Cuerpos como despojos urbanos. Cuerpo caducado. Conciencia inmediata. Deseo, obsesión. Cuerpo rojo. Construcción simbólica para una escena vacía. Cuerpo no simulado, como pestañeo. Instantánea. Cuerpo caducado. Cuerpo presente. Insoslayable precariedad humana de un tiempo. Mirada y cuerpo en movimiento. Aquí, en esta habitación. Cuerpo de extranjero. Simulador implacable. Signo humo. Cuerpo vestido. Rojo y caducado. En el capítulo de hoy participaron Paz Axles, Carolina Córdoba, Natalia Matus, Luciano Cordero, Franco Blaya. En el equipo técnico trabajó sonidista Felipe Lichino, facilitadora Paula Delgado. Agradecemos a las organizaciones participantes y les invitamos a escuchar el próximo capítulo de Radioteatro en Cuarentena por Radio Origen 106.9 FM y www.radiorigenfm.cl ¿Qué es elứcla simply? ¿Qué es elbuy Salud?